La ciudad de México es el destino favorito de los turistas que aman las grandes ciudades, gracias a que posee una serie de atractivos diseñados para todos los gustos, principalmente para los que prefieren los pasatiempos en las alturas. No hay nada mejor que disfrutar la adrenalina de este tipo en la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más altos de México que parece tocar el cielo, y aunque ya es considerada como uno de los puntos que debes conocer en tus visitas a la capital del país, lo siguiente que te vamos a comentar hará que no quieras bajar de ella. Sí, como lo lees por si pensabas que la Torre Latinoamérica, también conocida como la Torre Latino, no tenía más que ofrecer que el increíble espectáculo que puedes apreciar en el mirador de... La estructura, recientemente el director de la estructura, Pedro Fosas, dio a conocer que están preparando una serie de sorpresas para los turistas y lugareños que aman este antiguo edificio. La Torre Latinoamérica La Torre Latino fue inaugurada el 30 de abril de 1956 con una pequeña y un restaurante, por lo que Pedro Fosas indicó que quiere remodelar la estructura para ofrecer una nueva imagen a los turistas que aún no conocen el edificio de 180 metros de altura. Lo primero que podrás apreciar en la Torre Latinoamérica será un vertiginoso mirador con piso de cristal, similar a los que puedes encontrar en los grandes edificios edificios turísticos de Canadá, Estados Unidos o la India, perfecto para poner a prueba los nervios de acero de las personas que se atrevan a caminar sobre este. Así es, el proyecto que planean abrir en la Torre Latino consiste en una plataforma de cristal a 181 metros del suelo con una vista de 360 grados para poner caminar sobre ella. Sin embargo, la adrenalina no se encuentra en el hecho de levitar a tantos metros, sino que, según cultura colectiva, la atracción no contará con barandales, aunque pudiera ser que al final coloquen alguna especie de soporte para evitar accidentes. Eso no es todo, ya que también el director mencionó que en uno de los pisos de la Torre Latino, específicamente en el 37 y 43, existirán dos espacios de realidad virtual en donde los visitantes puedan sentir que forman parte de los edificios más importantes del mundo, como el Palacio de Bellas Artes México, el Empire State Building, Estados Unidos o la Torre Eiffel, Francia. De acuerdo con Pedro Fosas, la realidad virtual en estos pisos correrá a cargo de una aplicación especial, y aunque no mencionó quién la diseñó, reiteró que será presentada durante la edición número 31 del World Federation of Great Stowers. Ah, pero las sorpresas continúan. Pedro Fosas también comentó que están analizando la posibilidad de habilitar un escape room, las famosas habitaciones en donde los participantes tienen que descifrar una serie de enigmas para poder salir antes de que se acabe el tiempo. Sin duda, la Torre Latino será el siguiente recinto que tienes que visitar, pero deberás esperar a mediados de 2019, fecha en la que se prevé inaugurar las nuevas salas interactivas. Con información de Cultura Colectiva, donde ir y Mirador Latino. Fotografía ilustrativa tomada de Mirador Latino. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!